Hola hermosas, saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de esta su amiga Hacer y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy le traigo la renovación sin obras de mi laundry. Ya saben que estuvimos comprando una casita nueva, bueno no nueva la casita es vieja, pero es nuestro nuevo hogar. Y les comento que la primera semana prácticamente lo que estuve fue limpiando, limpiando, limpiando sin parar. Por aquí les muestro que estuve también limpiando las ventanas, pero estuve dividiendo, bueno voy a dividir los videos por áreas. Aquí también les quería mostrar estos dos banquitos que compré en una tienda de segunda mano, los tenía en mi storage. Pero los traje para aquí porque necesitábamos algo para sentarnos, para tomar un descanso, comer, etc. Y aquí me fui a Dollar Tree, compré todos los detergentes que pude, pero especialmente el Orange que me encanta para limpiar. Esta es la puerta de entrada por la cocina, miren como está. La voy a estar rociando con este Orange que les digo, a mi me encanta. Yo lo uso para los baños, para los pisos, para limpiar las alfombras cuando se manchan un poco. Y lo que voy a hacer es que lo voy a rociar y lo voy a dejar unos 5 o 10 minutitos ahí que actúe. Y lo mismo estoy haciendo en el área del laundry. Esta es ya la puerta del laundry, miren como va bajando todo ese sucio de acá. Y moví la lavadora y secadora hacia el frente y miren esto, mis hermosas, qué horror. Aquí estuve primero barriendo, recogiendo la basura más grande. Luego pasé el vacuum y nuevamente lo rocié con el Orange. Y luego lo que hice fue que preparé una agüita con vinagre y baking soda. Y con una esponjita y un paño pues lo limpié a mano. Esto fue lo que estuve utilizando. Y aquí como pueden ver tengo la esponjita que ya está bastante gaseadita y también un paño. Y así fue como quedó la puerta, miren parece otra pero no es la misma. Miren que blanquita, ni una mancha. Igualmente estuve también limpiando la puerta de madera. Esta que está aquí en la parte de atrás es como para dejarla abierta y para que no entren pues los insectos y cositas así. Miren como quedó esta otra bien, bien blanquita. Pero aún así más adelante vamos a comenzar a pintarla, darle una manito para que se vea mucho más bonita. Como pueden ver por la parte de atrás tiene un color como más amarilloso, más crema, no sé. Pero nada mis hermosas. Y por acá les muestro también el área detrás de la lavadora, miren. Quedó como nuevo. También estuve limpiando la lavadora y secadora ya que nos vamos a quedar por el momento con estas dos. Aunque yo tengo pues en mi otra casita que aún no nos mudamos mis hermosas. Pero mi secadora es de gas y aquí la instalación es solamente de electricidad. O sea no la puedo cambiar a menos que compre una nueva. Pero estas me parecen que están en súper buen estado. Y si algo sirve por qué cambiarlo. Y además no contamos ahora mismo con el dinero para invertir en otras cosas. Ya por acá estoy lista para comenzar a pintar. Esto es un color como amarillo. Este color que está aquí miren que horrible es. Y lo voy a estar pintando un color crema bastante bajito. Y también vamos a estar pintando color blanco los gabinetes. Que les voy a estar mostrando también el proceso en este mismo video. Y bueno así fue como quedó. Miren la diferencia de color. Me encanta como se ve la pared de abajo o las morduras. Las pinté color blanca. Y aquí hasta los tubos. Pinté también mis hermosas color blancos. Los tubos aquí de agua. Y ahora voy a comenzar a trabajar con los gabinetes. Lo que hice aquí fue que desmonté todas las puertas. Y también las marqué. Por la parte de adentro como van a ver ahora. Le fui poniendo un pedacito de tape. Con el número de la puerta de izquierda a derecha. Y le fui poniendo el número para así no equivocarme. Y que todas pues cuando las vaya a montar nuevamente. Pues me queden bien. Y bueno eso es lo que estoy haciendo. Quitando todas las puertas. Y bueno ya aquí está de noche. Y lo que estuve haciendo fue que pasé primel en todo. Esta parte de aquí del gabinete. Y también en todas las puertas. Estuve utilizando el primer que se llama 123. Y este lo compré en la tienda Walmart. Pero lo puedo encontrar en cualquier lugar. También como les mencioné. Estuve pidiendo online la pintura. Que es esta. Como pueden ver dice gabinetes. Y también estuve comprando un rolo especialmente. O rodillo como le llaman en otros países. Para gabinete. Que es este. Esta esponja. No deja líneas. Ni nada de eso. Y bueno dejé secar el primer toda toda la noche. Nuevamente aquí se los muestro para las interesadas. Y mis hermosas. Cada lata de primer tiene específicamente horarios. Para dar entre capa y capa. Creo que este eran tres horas o dos horas. No recuerdo muy bien. Pero de todos modos yo lo dejé pintar. Perdón. Lo dejé secar toda la noche. Y ahora lo que estoy haciendo es pintar. Ahora si le estamos dando el color. Voy a darle una capa. Voy a esperar aproximadamente dos a tres horas más. Para darle una segunda capa. La verdad no es un trabajo difícil. Lo único es que lleva un proceso. Y es que estar esperando entre capas de primer y capas de pintura. Música 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 Y ahora voy a comenzar a darle la primera capa de pintura. Aquí lo que es el marco del gabinete. Y mis hermosas quería pintar esas puertitas que están ahí en la pared. Que son de la electricidad y todo eso. Pero mi esposo me dijo que las dejara así. Vamos a ver si más adelante me deja pintarlas. Aunque sea color negro o blanco. No sé. Y bueno. Aquí voy a comenzar a pintar. Música Y por aquí ya tiene la primera capa de pintura. Miren que bonito ya se va mirando. También yo estuve pintando el fondo o la pared de fondo del mismo color que pinté todo este. Pues el laundry. Miren que blanquito limpio. Ya se ve todo. Y bueno. De este otro lado ya le di la segunda capa de pintura también a las puertas. Quedaron bien bien bonitas. Y en lo que secaba esta otra capa de pintura aproximadamente dos a tres horas. Me fui a la parte de afuera a pintar las manijas, las agarraderas y todo eso. Y para ello compré una pintura de autos. Que es esta rosolio en spray. Y es apta para todo. Resiste al agua, al caliente, al frío, a la nieve, a todo. Y creo que fue una opción para pintar estas piezas. Y así con el tiempo pues en el abri y sierra no se nos vayan a estar pues saliendo la pintura ni nada. Es un poquito cara. Creo que me costó como 15 dólares o 17 dólares. No recuerdo bien. Pero mis hermosas con esto también podemos pintar los tubos de agua. Muchas cosas. Así que por eso invertí en este potecito de pintura. Y además con una sola capa de pintura lo cubrió muy muy bien. Así que creo que va a rendir muchísimo. Y bueno aquí también estuve esperando como tres horas que secaran. Porque la verdad tarda en secar. Cada vez que iba a verificar todavía estaba como pegajoso. Como que se me quedaba el dedito pegado. Pero nada. Mientras tanto me fui a pintar nuevamente aquí en el laundry. Vamos ahora a pintar la puerta. Como ven aquí tiene ese color amarillo como no sé que no me gusta. Y la voy a estar pintando con pintura blanca. Este semi gloss. Y estoy utilizando semi gloss porque me parece que es un área que se ensucia un poco. Y así puedo limpiarla muy bien con agua y jabón sin miedo a que se me vaya a salir la pintura, etc. Y es mucho más fácil porque el sucio no se pega tanto como en una pintura color mate. Y como pueden ver comencé primero pintando todas estas hendiduras con un pincel pequeño. Y luego voy a estar utilizando el mismo rolo que compré para puertas y gabinetes. Y de antemano me voy disculpando con todos ustedes y todas ustedes. Por las greñas, por las manos hechas un desastre. Las uñas, todo mis hermosas. Pero es imposible para mí ponerme linda, bella y preciosa para ponerme a pintar y a trabajar. Normalmente es lo que hacemos todas en la casa. No nos maquillamos ni nos arreglamos para ponernos a limpiar, a pintar, etc. Bueno, yo no lo hago. Y bueno, aquí estoy pintando los marcos con una brocha porque siento que es mucho más fácil y la pintura queda también muy muy bonita. Y así va a quedar. Quedando la puerta, aún no terminó el marco. Me falta ese pedacito de aquí arriba. Y quería mostrarles o decirles que siempre que yo pinto tengo un pañito a la mano. Por aquí tengo este. Que cada vez que cae una gotita o algo rapidito lo quito. Y así no tengo trabajo después de haber terminado de pintar y quitar toda esa pintura del piso. Por aquí ya tengo las manijas secas. También las puertas están secas y voy a comenzar a armarlas. Lo bueno es que yo le dejé los rotitos de los tornillos y así se me va a hacer muchísimo más fácil. Lo que hice fue que con un palillito de esos de dientes de madera, cuando se acumulaba mucho la pintura, le ponía el palito para que se hiciera el huequito. Y ahora eso es lo que voy a hacer. Según los quité, ahora los voy a poner nuevamente. Y casi se me olvida decirles algo muy importante. Esto es un proceso de pintar gabinetes sin lijar. Lo que hice en mi caso fue desengrasar, limpiar muy muy bien todas las áreas que iba a pintar, o sea todo el gabinete. Lo primero que hice fue desengrasar. Utilicé el orange, lo que he utilizado para limpiar todo. Luego con un agua, con jabón de trastes, un poquito de vinagre y baking soda. Lo limpie y al final si quedaban algunas áreas que tenía como pintura. Bueno, en este caso viene siendo como un barniz. No sé si saben cuando se riega un poco la pintura que quedan como unas gotas. Pues con un poquito de acetona fui limpiando eso. Ahí me disculpan que no les grabé el proceso. Lo importante es que la puerta esté completamente lisa. Porque si lo pintamos y tiene gotas o corrimiento de alguna pintura anterior, se va a quedar. No nos va a quedar bonito porque se va a notar. En este caso yo la dejé completamente lisa. Y por último vamos a instalar nuevamente las puertas tal cual estaban anteriormente. Recuerden mis hermosas, es muy importante. Siempre marque, haga cualquier cosa que usted recuerde donde va cada una de las puertas. Para que así no tenga o pase trabajo a la hora de volverlas a montar. Y también aseguré cada uno de los tornillos. En este caso cada puerta contaba con 2, 4, 3, 6, perdón, 7, 8 tornillos. Cada puerta tenía 8 tornillos y yo los guardé muy bien en una Z-Block. Y bueno, voy a estar ayudándome con un taladro. Ir poniendo los tornillos en cada huequito. Ya está todo hecho. Esto solamente es apretarlos un poquito. La verdad me encantó este, como quedó este gabinete. No fue un proceso difícil, como ya les dije. Simplemente es un proceso largo porque hay que esperar entre capas de primer y luego entre capas de pinturas. A mí la verdad me encantó el resultado final. Todo quedó muy bonito. Esto pareciera que vino así, tal cual, blanco y con esas cerraduras y cositas en color negro. Lo único que necesitamos es un poquito de paciencia para que al final nuestro resultado se vea muy, muy lindo. Y mis hermosas, yo empecé por acá en la parte de atrás de la casa porque este gabinete no está expuesto. Ya saben que echando a perder se aprende y creo que pues puedo renovar algún otro gabinete de la casa. Por eso comencé en esta parte de atrás que para muchos de ustedes dirán eso no era tan importante, pero para mí sí porque no puedo dañar unos gabinetes que sí están expuestos pues a la visita y son pues de uso diario. Y bueno, vamos a poner todas las puertas y luego les muestro el resultado final. Y miren qué precioso quedó este gabinete. Tiene hasta ese brillito particular que trae pues los gabinetes. Y mis hermosas, estuve también pintando los tornillos con el mismo spray. Miren qué bonito se ve porque el tornillo era color como oro bronce y ahora se ve todo uniforme. Me encantó. Díganme aquí abajito qué tal les pareció esta renovación de este gabinete. Por aquí también estuve pintando esto que estaba en la parte de atrás de la puerta. La pinté color negra y aquí la vamos a colocar. Lo reutilicé porque cae perfecto en este espacio. Cuando tú abres la puerta no interfiere con nada y me parece muy bien para colgar ahí ropita que hay que poner en los ganchos o cualquier prenda que se haya quedado húmeda. Creo que está muy bien y con ese color negro se ve perfecto. Miren como ven la puerta no interfiere. También estuve pintando todas las puertas de este pasillo. Más adelante se van a dar cuenta cuando les muestre el resultado final pero eso lo van a ver en otro video. Mientras tanto por aquí estoy instalando nuevamente la cerradura y todo eso que la retiré para pintar la puerta. Por último voy a instalar aquí en la puerta en este cristal este shade blade persiana no sé cómo usted le llame y les muestro el resultado final de mi nuevo laundry. Como les mencioné estuve pintando todas las puertas color blanca y también la cerradura la pinté color negra y así quedó mi nuevo laundry. Y que ustedes creen estuve poniendo por ahí algunos detallitos que tenía pues a la mano. Ya saben que estoy guardando cosas y es imposible buscar cosas en este momento para decorar. Le puse ese cuadrito ahí que es un salmo y también le puse esa plantita que la compré hace como un mes en la tienda Five Below. Me costó 10 dólares y está muy muy bonita y ese banquito lo estuve transformando que pronto también le voy a mostrar el video. Tengo muchísimos muchísimos videos mis hermosas para mostrarles pero no tengo el tiempo o no encuentro el tiempo para ponerme a editar. Si usted no sabe el proceso de edición es lo más difícil. Y esta calentadora de aquí mi esposo dice que va a buscar a alguien que la mueva para la parte de afuera porque está haciendo mucho mucho peso en el piso. Que ya se está hundiendo pero como en la parte de afuera luego de esta pared el cemento ahí va a quedar muy bien. Así que por eso no hicimos nada. También él había pensado al principio hacer como un cajoncito para taparla pero dice que es mejor ponerla en la parte de afuera. Y al final me di cuenta que no pinté esta cerradura de aquí color negra como las demás pero no importa más adelante lo puedo hacer. Y bueno también estuve limpiando muy muy bien la lavadora y la secadora por aquí se las estoy mostrando. Nada que ver con lo que vi al principio parecen prácticamente nuevas o que las pinté pero no me hice hermosa simplemente las limpié muy muy bien. Igualmente aquí las puertas quedaron súper nuevecitas miren eso súper blanco. También pinté esta partecita aquí después del piso de madera que era blanco lo pinté también. Y bueno por aquí les muestro mirando desde el otro ángulo. También tenemos que cambiar aquí esta lámpara de techo pero mis hermosas yo puedo hacer 20.000 cosas menos bregar con electricidad. Ahí sí que no. Ahí yo no me no me pongo a inventar. Y bueno por aquí les voy a mostrar cómo estuve limpiando la lavadora y la secadora. Miren está intacta son viejitas pero la verdad están súper bien aquí encima de la secadora que es esta puse ese como un pack blanco. Y miren por dentro está la verdad está mejor que la mía que lo que llevan son como 5 años nada más conmigo. Miren qué blanquita quedó por todos lados. Como les mencioné voy a estar quedándome con esta lavadora y secadora. Y bueno mis hermosas muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Recuerden dejarme su like si este video le ha gustado. Y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos videos que vienen a continuación. Muchísimas gracias nuevamente. Les envío un besote y un abrazo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre siempre siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.